¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas al episodio quinto y último de esta primera temporada de Charla con Atenea. Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros, los mortales deseosos de aprender sobre mitología. Nuestro capítulo de hoy se titula Aquiles y Patroclo, ¿amor o amistad? Se viene la cosa candente. Antes de nada me gustaría dar las gracias a todos los que seguís escuchando este podcast y dándome vuestro apoyo. De verdad, mil gracias por estar ahí, en este proyecto al que tanta dedicación y amor le estoy poniendo. Y ahora vengo a hacer las presentaciones pertinentes ya que, como os comenté en el último episodio, hoy no estoy sola. Tengo aquí a la portavoz de los mortales, a mi querida y siempre fiel Patrocla, Natalia. Hola. Bueno, a ver, era una forma graciosa de llamarla por el episodio, pero por favor no penséis nada raro que es mi hermana y me da hasta repelú de pensar cosas extrañas. A ver, a mí me ha dado angustia, pero si ella es feliz llamándome así, yo bien, ¿eh? Es que me hacía gracia. No, suena bien, suena bien. Suena bien, Patrocla. Suena raro. Es verdad, ¿eh? Patrocla. Cuesta decirlo. Intentad pronunciarlo, Patrocla. Cuesta pronunciarlo. Tras, tras, ole. Vamos a llamar a Rosalía, que nos va a dar aquí los cuatro. Motomami, motomami. Bueno, bien, la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Os dijimos que nos preguntaseis cosas por los comentarios de YouTube, pero como estáis un poquillo vergonzosos, hemos ampliado los horizontes y hemos preguntado también por las redes sociales. Así que hemos cogido unas cuantas de esas preguntas que habéis hecho para contaros la historia de estos dos héroes y la parte que no hemos visto hasta ahora en los episodios, sobre todo, perdón, en el de la Ilíada. Que con esto no dejo de insistir en que participéis comentando cuánto queráis de todo lo que vamos a hablar en un futuro, tanto en YouTube como en otras redes, ¿vale? Así que, por favor, echarle ganas. ¿Empezamos? Alerta de spoilers, si no has leído la canción de Aquiles y quieres leerla y no quieres hacerte spoiler, por favor, no escuche este podcast, porque se nos ha ido un poquito de las manos. Lo siento. Primero hay que explicar un poco quién es cada uno de ellos y cuál es la historia según la cultura popular griega. Como ya hemos visto, en lo que se conoce como himno homérico, es decir, en la Ilíada, la Odisea y algún canto más suelto por ahí, no se menciona nada del pasado de Patroclo, sí del de Aquiles. Sabemos de este de Patroclo por otros autores. Es aquí donde vamos a contestar la primera pregunta. Esta pregunta nos la hace Miguel desde Perú, nada más y nada menos. Paqui, mi pregunta es, ¿de qué familia provenía Patroclo? Natalia, ¿tú sabes algo sobre el origen de Patroclo? Pues sinceramente, no. No porque... Sí, sí, es que lo que yo sé es por el libro de la canción de Aquiles y ya está. Y yo sé que ahí, pues, la autora, claramente, ella pudo poner lo que quiso y a lo mejor no tenían a que ver con lo que es de verdad. Entonces, yo puedo decir que yo no sé nada. Yo lo que sé, si es que es verdad, es que era un hijo de uno importante y después, como no servía para nada, dijo a Tomás por saco y lo dio. Y ya está. Y así llegó con Aquiles. Lo dio a una noción, dijo, ala, le pegó una patada y a Tomás por saco. Bueno, pues sí, la historia real es un pelín diferente. Sabemos de él por Pseudo Apolodoro, ¿vale? Que nos aclara que era hijo de Menecio, que esto también se cuenta en la Ilíada, el cual participó en la expedición de los Argonautas. Por eso es también importante. Ya os contaré la historia de los Argonautas en otro momento. Este Menecio era hijo de Égina. Égina, que era una mujer que a la vez había tenido con Zeus otro hijo llamado Éaco. ¿Este quién era? El Éaco este. Este era el padre de Peleo. ¿Quién era Peleo? Peleo era el padre de Aquiles. En la Virgen. ¿Vale? Entonces, yo aquí tengo un esquemilla, Natalia, para que tú te orientes un poco. Entonces, Éaco era hijo de la madre de Menecio. Lo que quiere decir que Peleo era el sobrino de Menecio. Recordemos que Menecio es padre de Patroclo. Lo que quiere decir que Peleo y Patroclo son primos. Directos. ¿Vale? O sea, Patroclo y el padre de Aquiles son primos. ¿En qué convierte esto, entonces, Aquiles y Patroclo? Lo veremos próximamente en unos minutos. Porque antes de eso, vamos a contestar la segunda pregunta. Teresa Lapuente nos preguntó si podíamos explicar de dónde venía la creencia de que Aquiles y Patroclo eran primos. Exactamente. Y como estamos viendo, no era una creencia. Era la realidad. O sea, siendo Éaco el padre de Peleo y, por tanto, también era hermano de Menecio, esto convierte a Patroclo en primo dio, más o menos, de Aquiles. Vamos, que Aquiles era algo así como su sobrino, segundo, una cosa así rara. O sea, en conclusión, sí, eran parientes y sí, para no complicarnos mucho la vida, podríamos llamar a los primos. Ahí había genomas juntos, ahí había sangre, ahí había cosas. Ahí había cosas, ahí había cosas importantes. Que además, además, dato curioso, Menecio a su vez también era amigo de Heracles o Hércules, depende de cómo lo conozcáis. Cuando Heracles muere, decide que cada año se ofrecerán sacrificios en Opuntes para él, para Heracles, y es justo allí donde se instala junto con Patroclo. Recuerdo que Menecio es el padre de Patroclo, ¿vale? Padre de Patroclo, amigo de Heracles. Nos cuenta este Apolodoro que en Opuntes, donde vivían, Patroclo, por accidente, mató a Clitónimo, un amigo suyo, mientras jugaban a las tabas. Ay, sí, eso sí lo sabe. Eso sí sale en la canción de Aquiles, eso sí está bien puesto. Lo mata sin querer. Pero en la canción de Aquiles lo hace, creo, si no recuerdo yo mal, lo hacían como que estaban discutiendo. O que le hacía bullying. Sí, le hacía bullying el Clitónimo este y entonces el otro... Sí, que teníamos mala leche. Exacto, pues según Apolodoro eran amigos. Estaban jugando a las tabas, entonces por un accidente, no sabemos exactamente el qué, Patroclo lo mata. Entonces, por miedo a las represalias de los padres del niño, tanto él como su padre huyen a Fstia. Sí. Fstia, ¿vale? Que es donde Peleo, que Fstia es el lugar donde viven Peleo y Aquiles, ¿vale? Entonces Peleo los auxilia y le dio a Patroclo, o sea, dio a Patroclo como un compañero de Aquiles. Algo así como una dama de compañía. Como las meninas, ¿sabes? Una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? En la canción de Aquiles sale que el padre lo repudia, en este caso, para nada. El padre incluso viaja con él. O sea, Menecio quería a su hijo. Claro, en la canción de Aquiles es como que lo odia. Exacto, le hace bullying todo el mundo a Patroclo en la canción de Aquiles. Sí, un poquito. Yo no entiendo por qué, porque ahora después os explicaré más cosas que no tienen nada que ver con la realidad en cuanto a Patroclo. A ver, no voy a contaros el nacimiento de Aquiles, ya que esto lo comenté en el primer episodio sobre los cantos ciprios, que si no lo habéis escuchado, pues vais y lo escucháis. Toma. Pero sí que os remarco que no es hasta mucho después que se cuenta lo del talón de Aquiles, ya que en la obra de Homero le hieren varias veces, pero no en el talón y le hacen daño igual. Cuando los chicos crecieron un poco, Peleo mandó a Aquiles con Quirón el centauro para que aprendiera a luchar y sobre artes como la medicina, que esto también sale en el libro. Lo que no entiendo, no entiendo por qué, muchísima gente dice que Patroclo fue con él, que es lo que sale en la canción de Aquiles. Es cuando solo se menciona esto en la Ilíada, lo de Quirón, en el canto 11, que después vamos a hablar de él, y no se cuenta que Patroclo estuviera. A ver, yo de eso, de eso lo que sé, pero es otra vez por el libro. Por el libro, sí. Es porque como que Patroclo no podía estar sin Aquiles, básicamente. Claro, es que te lo pintan ese... Claro, y entonces lo que hace es, no es que lo mandan juntos, Aquiles es que se va, se va solo. Patroclo. Es Patroclo el que va solo, se escapa, casi se nos muere en el camino. Es muy dramático todo. Sí, 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 yo ahí un poco sufriendo por el muchacho hasta que llega, ¿no? Sí, pero esto en la realidad no es correcto y ahora después te voy a explicar por qué. Que hay pruebas fehacientes. Ya verás. Bueno, sabemos sobre la educación de Aquiles en este caso, que también la musa Calíope le enseñó el canto y que Calcante, que era un... ¿Cómo se llama esto? Un adivino, que lo vimos en otros capítulos, le predijo la muerte. Sí. ¿Vale? Entonces, además, se repite varias veces la Ilíada, que Fénix, uno de los reyes griegos, lo había criado cuando era un niño y que incluso lo crió antes de que apareciera Patroclo. O sea, en los años previos a Patroclo ya estuvo Fénix cuidando de él. Patroclo y él se separan cuando Teti se lleva a Aquiles hasta Esciro para que lo recluten para Troya. Esciro es el sitio este donde lo vestían de mujer. Entonces, luego, vuelven a juntarse cuando Odiseo descubre el engaño de Aquiles vestido de mujer y recluta a Aquiles. Ahí es cuando vuelven a encontrarse otra vez. O sea, pasaron ese tiempo separados, según el libro, no. Según el libro, siguen juntos ahí. En este caso, pasaron el tiempo separados. A partir de aquí ya ocurren los hechos que vemos en la Ilíada y que, como os decía, tenéis en el capítulo anterior, que es el de la Ilíada. No, el de antes, que es el de la Ilíada. Bueno, espera, porque aquí dice que cuando a él lo visten de mujer y tal, ¿Patroclo está con él? No, Patroclo no está nunca. En el libro de la canción de Aquiles sí que ponen a Patroclo como que va después a buscarlo y que entonces cuando se lo encuentra y tienen el afecto... No vamos a decir mucho más porque para que no se haya leído la canción de Aquiles no me voy a decir que haga más spoiler tampoco aquí de lo que... Pues yo ya he hecho spoiler por todo. Sí, tú ya he hecho un poco. Pero no pasa nada. Yo no sabía que... Y a partir de aquí vamos a intentarnos hacerlo mucho, pero no es como pasaría la canción de Aquiles. Menos más que tú era del principio. No pasa nada. El caso es que no pasa igual. O sea, en lo de Estira no pasa como... En Estira estaba él solo. Todo lo que pasa y aparte, no solo pasa él solo, sino que se tira ahí dos años. Aquiles. Joder. O sea, todo diferente. ¿Qué pasa? Como ya sabéis todos, alerta de spoiler, no del libro, sino en general, Patroclo muere. Que esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, Patroclo muere y poco después también lo hace Aquiles, vengando su muerte, que también os lo conté en el capítulo anterior precisamente. Así que de aquí, poco spoiler. Pero vamos con la siguiente pregunta. Vamos allá con la pregunta de Eva, que nos hace preguntas desde Córdoba y no una, sino dos. ¿Cuáles son las evidencias de que había algo más entre ellas? ¿Qué se sabe de la orientación sexual de Aquiles? ¿Podríamos decir que es bisexual? Natalia, lo siento, pero ha llegado el momento de sacar la artillería. Tengo que comentar pasajes de la Elía y de la Odisea muy concretos para aclarar todo esto. Se viene lo fuerte. Voy a por la almohada. O sea, antes de nada, ¿quieres comentar algo al respecto de estas dos preguntas? Porque se viene un poco de saseo, creo yo. Se viene un poco de saseo, porque... Y aquí además me vais a hablar, o sea, me vais a escuchar hablando en griego muy mal, porque he intentado hacerlo lo mejor posible y leyendo algunos pasajes de la Elía y la Odisea que son necesarios. Vamos a empezar. Lo primero. En el canto 1 de la Elía, verso 345 más concretamente, dice... Pronuncio muy mal en griego, como ya os he dado cuenta, pero ¿por qué os leo esto? La traducción de esto sería... Así dijo, y Patroclo cumpliendo la orden de su querido compañero o amigo... ¿Vale? Ese es el cacho en concreto. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos, entre comillas, un problema. Y es que cada vez que se refieren en la Ilíada a Patroclo, siempre usan el sustantivo filo y el sustantivo etairo. ¿Vale? Estas dos palabras, ambas dos, pueden significar amante. Las dos. Es más, la segunda puede ser discípulo y tendría sentido siendo Patroclo mayor que Aquiles y pudiendo considerarse este como su mentor por edad. Que luego hablaremos un poco de lo que se consideraba como pederastia, que no es lo que se considera ahora pederastia. Ahora después os voy a explicar. No, no, nada que ver. Antes la pederastia era buena. Muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí ya hay como rasquicios que dicen... O sea, que sí, que filo puede ser compañero. Filo etairo también puede ser compañero de armas, amigos del alma de toda la vida. Sí, todo esto también puede significar. Pero a mí me resulta mucha casualidad que justo usen estos dos términos que se pueden confundir tanto. Que Homero haya usado justo esos dos y que cada vez que sale lo diga así me resulta muy fuerte. Que solo falta que venga Homero y lo grite y diga me cago en la leche, merche. Luego, por ejemplo. En el canto 9, en el verso 205, también se dice exactamente la misma frase. Porque es que además la heliada se repite muchas veces cada vez que van a hablar de Patroclo eso. O sea, lo de querido tal. ¿Qué pasa? Lo hacen con el sustantivo etairon siempre. Este sustantivo en femenino, porque existe en masculino y existe en femenino. Qué casualidad que este justo en femenino se refería a las amantes. A las concubinas y a las eteras. Que las eteras eran algo así como ahora serían las escorts. Ajá. ¿Vale? Eran como parecidas prostitutas pero de más caché. Y les pedían también tener conocimientos para poder hablar en los banquetes y no quedarse sin conversación. O sea, como las geishas pero con sexo. Exacto. Exactamente. Una cosa así. Parecido. Más o menos. Entonces, a mí es que me resulta, me diría a mí eso. Que usen justo ese, habiendo tantos sustantivos para poder decir compañero, amigo, tal. Que usen justo eso, ya me toca. A ver si usan justo eso es por lo que es. Bueno, eso ya cada uno que diga lo que piensa. En este caso, a mí me trastoca. Y además en ese mismo canto, en el 9, poco después se aclara que Aquiles le había entregado a Patroclo una esclava para su deleite personal. Y con la cual Patroclo dormía, que se llamaba Ifide. Todo esto os lo estoy comentando y lo que voy a comentar un poco después para que vosotros os hagáis, os vayáis haciendo una idea más o menos de qué posible sexualidad podían tener en este caso. Luego ya os explicaré más cosas en cuanto a la sexualidad griega, cómo se veía todo esto. Pero para que vayáis ya construyendo vosotros vuestra hipótesis. Luego también en el capítulo 11, en el verso 608, nos dice He pronunciado mal seguro, pero bueno, perdonadme lo que observáis griego. Esto significa el más grato a mi ánimo. De mi corazón tan querido también puede significar, ¿vale? Esta es una manera en la que llamaba Aquiles a Patroclo. Entonces como... El más grato, en este caso se refería como al que más apreciaba dentro de todos los compañeros que había en el ejército, ¿vale? Es como que lo tenía como en una parte superior de la escala. Así llamaba, eran como le gustaba, decía el historiador, mejores amigos. Sí. O sea, pero muy mucho, entonces. Mejores amigos que estas, si pueden casar y todo, son mejores amigos. No, ahí no, no apatines, por ahí no. Por ahí no pasa nada. No, los historiadores no es esto. Los historiadores sí. Luego, por ejemplo, también en el mismo canto, en el canto 11, un poco después, en el 786, Néstor le dice a Patroclo, este, y esto es lo que os estaba diciendo antes de lo de una de las cosas. Aquiles es superior a ti por linaje, pero tú eres mayor, aunque en fuerza también sea mucho mejor que tú, Aquiles. ¿Vale? O sea, aquí te está diciendo ya que Patroclo era mayor en edad que Aquiles. De modo que háblale bien, con sabio lenguaje, con el fin de sugerirle y orientarle que, por su propio bien, él te hará caso. O sea, Néstor ya le está diciendo, te va a hacer a ti más caso que a nosotros. Claro. Háblale tú, porque además tú eres mayor y como la relación que ellos tenían, ellos ya sabían que ahí había algo más. Entonces, poco después, le dice que pruebe a recordárselo y que haga CD para Ifasis Sting et Airu. Que eso significa, es buena la persuasión o el consejo de un etairos. O sea, de un compañero fiel o de un etairos, de un amante o de un amigo, como queráis, cada uno ve la palabra de etairos. Joder. O sea, como que le vuelve otra vez a decir, es buena la persuasión de, tú no le dices a alguien. O sea, yo creo que no, yo qué sé. Es que es a Néstor al que se le ocurre que Patroclo se disfrace de Aquiles para que le sigan los mirmidones. Ah, ¿en serio? Sí, en esa misma conversación es Néstor el que le dice a Patroclo, oye, ¿por qué no? A lo mejor él, además es muy gracioso porque le dice, a lo mejor no quiere participar en la guerra, no por lo que ha pasado con Agamenón, sino porque algún oráculo le ha dicho que va a morir si participa o si hace algo. Y a lo mejor por no ponerse en peligro, por no poner los mirmidones en peligro, no quiere participar. Entonces Néstor le dice, ¿por qué no le dices que te disfrazas tú de él y así no va él? Vas tú, pero los mirmidones van detrás pensándose que eras tú. Claro, yo creía que eso fue idea de Patroclo. No, 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 fue idea de Néstor. Además Néstor se lo deja caer como, yo lo dejo caer, a ver qué pasa. Entonces Patroclo se lo asocia un poco como su idea, entre comillas, cuando va a contárselo a Aquiles. No le dice que es Néstor. Le dice que es Néstor. Exacto, a Aquiles le dice, te vas a tomar por saco. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en la canción de Aquiles se dice que Patroclo fue con Aquiles el tiempo que pasó con Quirón, lo que estábamos diciendo antes. Sin embargo, al final del capítulo 11, Patroclo se encuentra con Eurípilo, que está herido. Y entonces este le dice que lo cure con lo que ha aprendido de Aquiles y que él aprendió esos remedios de Quirón. Por lo que se deja bastante claro que Aquiles fue solo. Claro. O sea, no que fue Patroclo con él. Y que luego Patroclo aprendió de Aquiles. Exacto, luego Aquiles le enseñó a Patroclo todo lo que aprendió. Claro. Pero no que fueron los dos. Claro. Vale, entonces ahora tenemos aquí, espera porque tengo que buscarlo. En el canto 13 he puesto unas marquitas, si no me cargo esto, para leer un pasaje porque es interesante. Claro, es que mientras que lo buscas en la canción de Aquiles, cuando pasan el tiempo junto a Aquiles y Patroclo donde estaba Quirón. Para mí es una de mis partes favoritas del libro, por cierto. O sea, si lo leéis esa parte me voy a hacer caso y vaya a ver que tengo razón porque es preciosa. La he hecho preciosa. Y claro, ahí da a entender que Patroclo se inclina más por la medicina. Y Aquiles era como, ah, qué guay, pero se la ha pegado. Exacto, ahí lo ponen así y en realidad no. O sea, en ningún momento en la Eliada se dice que a Aquiles no le guste la medicina, sino que es Patroclo el que ejerce de médico porque da la casualidad de que justo va cuando están los heridos y cuando Aquiles no quiere hacer nada por lo de la guerra. Claro. Y está cabreado. Entonces a Patroclo, ¿qué le queda? Pues no se iba a quedar de brazos cruzados, él no quería quedarse de brazos cruzados. Y ve que están muriendo todos sus compañeros, entonces aprovecha y ayuda. Pero no porque pasara eso, como lo pone la canción de Aquiles. Vale, entonces, el fragmento que os voy a leer. Es que aquí este fragmento lo quiero leer porque es para que veáis cómo el dolor de Aquiles por la muerte de Patroclo, ¿vale? Aquí esto ya es justo cuando Aquiles se entera de que Patroclo ha muerto. Entonces se pone a hablar con su madre, ¿vale? A Contatis. Y entonces le dice, madre, en verdad el olímpico llevó... No. No. Sí, sí lo ves. Sí, sí. La cuido. Madre, en verdad el olímpico llevó a cumplimiento mi súplica, pero qué satisfacción obtengo de ellos si murió mi querido compañero Patroclo, al que yo apreciaba por encima del resto como a mi propia persona, lo he perdido. Héctor lo ha aniquilado y lo ha despojado de las prodigiosas, admirables y magníficas armas que los dioses entregaron a Peleo, como espléndidos dones el día en que te arrojaron al lecho del hombre mortal. O sea, eso es porque él llevaba la armadura de Aquiles cuando fue a luchar. A eso se refiere. Ojalá hubiera seguido habitando entre las inmortales diosas marinas y Peleo hubiera tomado como esposa a una mortal. O sea, Aquiles reniega de que su madre se casara con su padre, porque si no hubiera pasado eso, Patroclo seguiría vivo porque no se hubieran conocido, él no hubiera existido y no se hubieran conocido. Básicamente le daba igual no haber conocido a Patroclo... Con tal de que siguiera vivo. Claro, con tal de que él sobreviviera. Exacto. Entre otras cosas. Luego, por ejemplo, también hay otro pasaje en el canto 19, que es que lo curioso es que Patroclo lo querían todo. O sea, esto de que en la canción de Aquiles me hizo mucha gracia porque parecía que todo el mundo le hacía bullying. Pero era al principio. Sí, pero parecía que todo el mundo le hacía bullying por lo antes, ¿entiendes? Por las cosas que había hecho antes, porque te decía al principio, claro, antes de la guerra. Pero según esto, ¿no? O sea, mira, aquí, por ejemplo, dice... Allí encontró a su amado... Estamos hablando de Teti, ¿vale? Teti va a ver a Aquiles porque después de todo esto, Aquiles sigue mal y está con el cuerpo de Patroclo, entonces va a verlo. Y dice, allí encontró a su amado hijo abrazado a Patroclo, llorándole desconsoladamente. Y eran muchos los compañeros de armas que en torno a él acompañaban su llanto. Deteniéndose, pues, a su lado, Teti, radiante entre las diosas, lo tomó de la mano, lo llamó por su nombre y pronunció estas palabras. Hijo mío, dejémosle yacer por grande que sea nuestro sufrimiento, pues sucumbió primero por voluntad de los dioses. Tú, en cambio, recibes esta gloriosa arma de manos de efecto, tan magníficas como ningún otro guerrero les llevó jamás sobre su hombro. O sea, esto es cuando después les pide efecto a otras nuevas porque como Héctor se ha quedado con las que lloraba Patroclo, pues les pide efecto que haga otras para su hijo. Y aquí es cuando se las da, pero ahí se ve que no está solo llorando a Patroclo. O sea, hay más compañeros llorándole. No, pero en el libro también. Exacto, en el libro también pasa eso. Eso sí que está igual. Pero como me costaría creer que tanto odio anterior y luego todo el mundo... Porque, no, en el libro también lo pone como que el odio ese que tenía era de donde él era, ¿sabes? O sea, no en eftia, ¿sabes? Si no antes en el sitio ese como se cargó al chico este, pues ya fue como... Porque encima de todo es que no sirve de nada, Patroclo. Es que encima de todo es que no sirve de nada, va y te carga este muchacho que tenía toda la vida por delante. Pues muy mal, muy mal, fuera. Exactamente, exactamente. O sea, aquí es un poco... Pasa un poco de todo en eso. Entonces, yo creo que ha sido mezcla de cosas que no debían haber. Otro ejemplo, por ejemplo, de lo mal que le pasó a Aquila cuando la muerte, es que está hablando con sus compañeros y con su madre y demás y llega un punto en el que dice Pues no existe ninguna desgracia mayor que pudiera sufrir ni aun si llegara a mis oídos la muerte de mi padre, quien tal vez se encuentre ahora en eftia derramando tiernas lágrimas por la ausencia de su hijo, mientras yo permanezco en tierra extranjera batallando contra los troyanos por la estremecedora Helena. Ni aunque se tratara de mi hijo querido, que se cría en Esciros, si es que aún sigue con vida Neoptólemo a un dios semejante. Que es como llamaban a su hijo. O sea, está diciendo que aparte de que él no quería ni haber nacido para no haber conocido a Patroclo, está diciendo que le está doniendo más la muerte de Patroclo que la de su propio padre o la de su hijo. Porque esto es otra cosa que nos sale en el libro. Cuando él estuvo en Esciros se tiró dos años. Yo creo que además tuvo que tirarse más porque cuando él se fue a Troya, Neoptólemo, que es el hijo que tuvo con la reina de Ciro, tenía dos años ya. Ah, claro, en el libro este no lo conoce. No lo llega, o sea, sí, sí, luego lo conoce. No, no, no llega a conocerlo. No, se moría antes. Sí, en la Ilíada también se moría antes, no llega a conocerlo. Pero aquí en la Ilíada sí lo conoce, pero claro, tiene dos años, el niño no se acuerda, lógicamente. Vale, dicho esto ya, ya hay un poquillo más de controversia. O sea, a mí me cuesta muchísimo creer que sufriera tanto y se pusiera en esos planos por un simple amigo del alma. No. O sea, me cuesta muchísimo creer que pasara algo así, que retomara también la lucha luego y que hasta que no mató a Héctor, en venganza, no estuvo tranquilo. No, cuesta creerlo que sea por un amigo solo porque lo puedes comparar con otra gente que ha muerto también y que él tenía en gracia. Exacto, o sea, también murieron muchos otros compañeros que también él quería muchísimo. Por ejemplo, Antílogo, que sale después también, y ahora os voy a comentar algo de él, fue como sustituto de Patroclo, dijéramos, cuando murió, entre comillas. Él también, antes de Patroclo, también tenía muchísima estima aquí a este chaval. Muchísima. Tanto como para que después sustituyera a Patroclo. Y aún así, en la Odisea, ya pasamos de la Elíada, vamos a pasar ya directamente a la Odisea, en el canto 24, versos 77-79, va a ser más concreto, aquí Odisea nos cuenta que enterraron los huesos de Aquiles junto a los de Patroclo y que los separaron de los de Antílogo, que según Odiseo fue el que más aprecio tenía después lo que acabo de contar, de la muerte de Patroclo. Pero recalca que los de Antílogo los separó de los de Aquiles y Patroclo, que repito, estaban juntos. Claro. O sea, cuando enterraron, era tanto lo que se tenían, y ellos sabían que era tanto lo que se tenían, no era un secreto ni mucho menos, que enterraron los huesos juntos. Pero los de Antílogo, aún siendo su sustituto, los pusieron por separado. Claro. Como panamancilla. En el libro, cuando explica lo de que ya también Aquiles muere y todo el rollo, ¿no? O sea, en esa etapa, desde que Patroclo está muerto hasta que muere Aquiles, lo está viendo desde la perspectiva de Patroclo muerto. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que lo estás viendo porque Patroclo como que no puede descansar en paz. Porque como que no le habían hecho una sepultura buena. Sí, no, no se la habían hecho en condiciones. Entonces él estaba esperando a que si moría Aquiles, lo pusieran con él. Sí. Y cuando murió Aquiles, no lo pusieron con él. Y luego, no recuerdo bien qué es lo que pasó, porque es que es verdad que no lo recuerdo bien. Sé que habló con Teti. Ahí, el fantasma de Patroclo habló con Teti. Como que ahí un poco Teti como que se dio cuenta de verdad de lo que se querían los dos. Sí, que esa es otra cosa que no. Teti tampoco está en contra de Patroclo en ningún momento. En la Ilíada, no. O sea, no se ve. Lo que está en contra de que Aquiles vaya a la guerra porque sabe que se iba a morir ahí. Porque es donde le han dicho. Pero en ningún momento la ponen a ella como que no le guste Patroclo. En el libro, vamos, en el libro que Patroclo decía que cada vez que le miraba a Teti a él, es que se sentía, vamos. Muerte en vida. Sí, 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 tal cosa. Si las miradas matasen, lo había matado. Totalmente, pero no. Es más, justo en el pasaje que he leído hace un ratillo de la Ilíada, en el que le va a entregar las armas de efecto, ahí incluso él dice, ella dice, por mucho que estemos sufriendo. Claro, se incluye. O sea, ella misma se incluye. Sí, 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 sí. Es por eso cuando la han leído me quedo ahí un poco. ¿Qué pasa? Que ahí pueden decir, bueno, pero a lo mejor se incluye porque ella está sufriendo por su hijo. O sea, ella tiene su... Que también puede ser. Pero que no... Yo no le vi en ningún momento ese odio que le ponen en la canción de Aquiles por Patroclo. No entiendo por qué decidió la autoraza de eso, por algo sería, pero... Yo creo que es porque ella le echaba la culpa a Patroclo de que su hijo fuera a morir en cualquier momento. Sí, sí, por seguirle. Porque fue Patroclo el que dijo que decidía la lucha. Luego era el que intentaba también que volviera a luchar todo el rato. Claro, es como que tenía ese resentimiento. Lo que pasa es que en el libro yo creo que lo pusieron como más fuerte para que nosotros lo entendiéramos. Sí, sí, o para que hubiera más salseo también puede ser. Al fin, es como un libro. O sea, no es como si te lees La Ilíada, que es como antiguo, ¿no? Esto es un libro actual que yo soy la primera que si no hay movimiento, dejo de leer. Aparte es literatura juvenil, está dentro de la literatura juvenil, aunque parezca que no. Entonces, es normal. O sea, yo esas licencias, a mí no me importa que se las tome. Luego es otra cosa que me gusta más o me gusta menos el libro. Eso ya es cuestión de subjetivo. Pero sí que hay cosas que no entiendo por qué las hizo. ¿Por qué esos cambios, cuando no los veo tan necesarios? Podría haber habido salseo igualmente, pero bueno. Otra cosa también importante la vemos en el banquete de Platón. ¿Qué tú dirás? Pues esto es de los islas Américas ni nada. Pues Platón incluso hablaba de esta relación. Madre mía. O sea, esto no era un secreto en ningún momento. Todos los griegos... El amor no era platónico. No, es más, es justo en el banquete, en la parte de la que está hablando del amor, cuando habla sobre Aquila y Patroclo. Platón trata a Patroclo como amante de Aquila. Y además de forma bastante evidente. Pero sí que aclara que una cosa es que fueran amantes y otra que estuvieran enamorados. Como Aquilo relata en la versión erótica que escribió de ambos. Que Aquilo tiene una versión erótica de ellos. Para Platón, sí. Bienvenida al fascinante mundo de la literatura griega. Hacía fanfics. Sí, sí, sí. Aquilo era el primero de las fanfics. Bueno, para Platón su amor estaba a otro nivel de un simple enamoramiento. Era mucho más. Tanto, perdón, que Aquiles, sabiendo por su madre Tetris que moriría si mataba a Héctor, prefirió matarle para vengar a Patroclo que dejarlo estar. Porque si Aquiles no hubiera matado a Héctor, no se hubiera cumplido la profecía. La profecía era que si mataba a Héctor, moría él también. Claro. Pero prefirió matar a Héctor y vengar a Patroclo que seguir vivo. Yo creo que también de la depresión que pudo haber pillado por lo de Patroclo, era un ese suicida, era como, va, no han dicho que me voy a morir si mató a este pato, más por saludo. Sí, totalmente. Y encima tú me quedo a gusto. Exacto, exacto, sí. Yo creo que fue por ahí. Además, no deja de ser curioso, y aquí me voy a meter en camisa de once balas, ya verás tú, pero bueno, no deja de ser curioso que los historiadores consagrados no paren de decir que no tenían nada, ellos dos, por el simple hecho de que en la Ilíada y la Odisea no se representan teniendo relaciones sexuales. Y sin embargo, en época de Platón y de todos los griegos posteriores, pero cercanos a la guerra de Troya, me refiero, sí que tuvieron claro que no eran simples amigos y compañeros de guerra, como nos demuestra aquí Platón en el banquete que claramente dicen los amantes. Entonces, es más, es más, también aparecerá más tarde en la literatura latina y nadie en esa época cuestionaba esta relación. Fue después cuando se censuró. En esa época veíamos cosas similares queriendo incluso parecerse a ambos aéros. O sea, había relaciones como, por ejemplo, la de Alejandro Magno y la de Festión, que querían parecerse a Aquiles y Patroclo y además han sido comparadas muchas veces con Aquiles y Patroclo, porque tenían algo similar. Por mucho que se empeñen estos señores historiadores en decir que no, eso es así. Es que me enciendo, es verdad. Espérate, mira, ¿cuál es la excusa más extendida por estos mismos señores acerca de por qué no se dio esta relación? El simple hecho de no ajustarse a los cánones de una relación homosexual de la época, dado que en ellas la figura mayor de edad era la dominante, que esto también tiene que ver con lo de la pederastia, perdón, que voy a explicarlo después. No tienen en cuenta, mira, no tienen en cuenta dos cosas. Lo primero, que Aquiles no nació para ser dominado. Eso para empezar. Y su carácter jamás habría permitido algo así, como se dejaba claro en muchos textos. Y segundo, la posibilidad de una bisexualidad que nunca sale a coalición. Aquí es como que se centran, o es hetero, o es humano. La bifobia de siempre. Exacto, la bifobia. No existe un término medio. Comprendo, también te digo, que en esa época la sexualidad no se veía como ahora. La etiqueta era muy diferente. Incluso comprendo que ni lo plantearan, porque para ellos, para los griegos, el tener una relación heterosexual en muchos casos era simple y llanamente para procrear y para tener descendencia. Pero ya que estos señores están trasladando la relación a nuestros días y usando las etiquetas que se usan ahora, como por ejemplo la de homosexual, no veo descabellado que se comente la posibilidad de una bisexualidad en este caso, sobre todo con lo que pasaba con Briseida. Claro. Y aquí viene, antes de hablar de lo de Briseida, que vamos a hablar ahora mismo de lo de Briseida, viene la pregunta que nos hace Birsa, que además es la chica que os comenté, maravillosa, que Laura, se llama, que nos hizo el logo del podcast. Anda. Esa tenía, Laura, Birsa, barra baja, art. Y Birsa nos pregunta lo siguiente. Hola, pues yo, más que preguntar algo en concreto, me gustaría pedir que se hablase sobre un personaje que, aunque no sea ninguno de los dos protagonistas del capítulo, creo que sí que está pululando muy cerca, que es la figura de Briseida. Y me gustaría saber, pues, cómo fue realmente su relación con Aquiles, cómo influyó lo que sea que tuviesen en los acontecimientos y tal. Y nada, que muchas gracias de antemano y un abrazo fuerte, fuerte. Más bonita que todas las cosas. Un abrazo fuerte también para ti, Laura. Gracias, Laura. Te queremos. Bueno, lo primero, lo primero. ¿Tú qué sabes de esta chavala? ¿Conoces su historia, Natalia? ¿De Briseida? A ver, porque yo siempre me confundo. Porque como está Briseida y la otra que... Criseida. Criseida. A ver, ¿sabes por qué se llaman así? Porque una es hija de Brises y la otra es hija de Crises. Muy bien. O sea, no sé qué anentan la cabera. Briseida es de Brises y Criseida es de Crises. Yo tenía que ser de Juan. Exacto. En vez de Natalia. Juanises. Juanises. Nosotras, Juanises. Juanises. Juanises uno y Juanises dos. Por eso luego en latín eran primus, secundus. Claro. ¿Pero qué estaba diciendo? Que te confundas con Criseida. Sí. Porque Criseida era la de Apolo, ¿no? O sea, la... No. ¿Es Briseida? Sí. No. No, era Criseida. Sí, a ver, pasé guapo. A ver, ya estamos. Criseida es la de Apolo. Claro. La sacerdotisa. Porque Criseida es la que el padre luego va a Gavenón y dice... Crise, exacto. Y le dice el Criseida o me da a mi hija o te mueres. De la peste. Y dice el otro, pote, joder, es que es mía. Y entonces se va llorando porque dice, joder, no me da. Vale, exacto. Pero no estamos hablando de Criseida, estamos hablando de Briseida, la otra. Claro. Pero, 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 yo me acuerdo que Briseida puede ser Briseida. Briseida, ¿eh? Sí. Vale. Yo sé que llega, de alguna forma, por trofeo, que era como un trofeo de guerra que se quedó Aquiles. Entonces, yo tengo entendido que se la quedó Aquiles porque se lo pidió Patroclo. Eso es lo que te cuentan en el libro. En el libro, porque creo que se la iba a quedar a Gavenón y Patroclo sabía lo que iba a hacer con ella. Y dijo, Aquiles, maimai, díselo tú, que tú te la quedas. Que tú has hecho muchas cosas, date un golpe en el pecho y di que te la quedas tú, por favor. Y Aquiles, pues, dijo, claro que sí, amor mío, lo que tú me digas, yo lo hago. Y lo hizo y se la quedó. Y luego ahí hubo un rollo que a mí me encantó, así, un poco de poliamor, maravilloso e increíble. A mí Briseida, y ya no es trío de lo que es, hablando sexualmente, sino amor, sí, eres poliamor a tope. O sea, porque es como que había una conexión entre los tres. En el libro yo tenía entendido que Patroclo y Briseida tenían más conexión que Briseida con Aquiles. Pero como que Aquiles, al Patroclo, al que haré a Briseida, pues era como que Aquiles automáticamente también la quería. Esto es donde esta mujer se tomó licencias que no entiendo. Porque te voy a explicar, y además está una licencia que me cabreó mucho. Y ahí fue donde yo dejé de leer el libro. Yo lo siento, yo hay cachos de libros, el final me lo he leído. Pero a partir de ahí, dejé de leer. Porque me tocó mucho la moral lo que le hizo Briseida. Briseida, lo primero que hay que saber es que era una reina. O sea, Briseida no era una esclava. Briseida estaba casada con el rey de un pueblo cercano a Troya, que a los griegos saquearon y que fue entregada como esclava a Aquiles. Nada de que haga menos la quería. O sea, es que fue Aquiles con las mil millones que fueron, saquearon el pueblo y se la quedó a él. Hasta ahí todo bien. Y parece que no es más que eso, una esclava. Pero la controversia viene en lo siguiente. ¿Por qué Aquiles se enfada tanto cuando Agamemnon se la quita? Porque recordemos que así es como comienza prácticamente la Ilíada. Cuando Aquiles deja de luchar porque Agamemnon le quita a Briseida por lo que tú estabas diciendo de Criseida. Como él tiene que devolver, Agamemnon tenía a Criseida con C. Como él se la tuvo que devolver a Crises para que la peste dejara de existir en el campamento de los griegos, se cabreó y le dijo, si yo entrego a Criseida, pero me quedo con tu Briseida. Entonces Aquiles se cabría y dice que por esa ofensa no va a luchar más. Entonces, ¿tan grande era la ofensa de que le quitasen a un rey su botín como para que parase de luchar tanto él como todo su ejército? ¿O es que había algo más de por medio? Porque recordemos que Briseida cuando ve el cuerpo de Patroclo sin vida le llora y le dice lo que voy a leer ahora, que esto es bueno leerlo. Mira, esto, pasaje de la Ilíada, canto 19, 281, 2, 3, 283. Cuando Briseida, semejante a la adorada Afrodita, estos que eran muy guapos, vio a Patroclo desgarrado por el agudo bronce, esto se refiere a la espada, a la danza, perdón, cayó abrazada a su cuerpo y rompiendo en desesperados gemidos, comenzó a arañarse con las manos el pecho, las delicadas mejillas y el hermoso rostro. Y entre lágrimas dijo la mujer semejante a las diosas, Patroclo, el más grato de mi desdichado corazón. Eso es para empezar. Vivo te dejé cuando salí de esta tienda, la de aquí, la que es donde tienen al cuerpo, pero ahora, caudillo de ejército, te encuentro muerto a mi regreso. Sin cesar abrazo una desgracia tras otra. El esposo al que mi padre y mi soberana madre me entregaron lo vi despedezado por el agudo bronce a los pies de la ciudad. Y mis tres hermanos, los tres adorados hermanos que mi madre engendró, todos acudieron al encuentro del día de su perdición, porque los mataron a todos cuando fueron a la ciudad. Pero cuando el veloz Aquiles mató a mi esposo y saqueó la ciudad del divino Mines, tú ni siquiera me dejaste llorar, pues me repetía una y otra vez que me convertiría en la esposa legítima del divino Aquiles y que él me llevaría en su nave a Astía, donde me prepararían un banquete de boda entre los mirmidones. Por eso lloro sin cesar tu muerte. Tú que siempre fuiste tan dulce conmigo. Zasca ya y lo deja Briseida. Y sigue llorando su muerte y se pone con las otras mujeres a embalsamarlo. Bueno, embalsamarlo no. Se pone con las otras mujeres a hacerle, a limpiarlo y eso. Sí, sí, a prepararlo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí dos cosas. Por un lado, sí que lo puso así la autora, porque eso sí lo he leído yo. Sí, sí, sí. Eso sí que lo hizo así. Y me pareció muy bien el encuentro entre Aquiles y Briseida, que Briseida se le tiró en plan... A mí me encantó, de verdad. Es un amazing eso. Igual que en el libro, el que me gusta a mí, el del silencio de las mujeres. Es brutal cómo pone esa escena. O sea, me encanta. Me encanta porque es que se le tira en plan... Le dan unas zascas Briseida a Aquiles. Brutales. Por nomás todos los que se callan los va a guardar. Exacto, exacto. Entonces, ella fue guardando y dijo, este es mi momento de soltar la vida. Se sacó la libreta, cayó al suelo la libreta. Hombre, ya. Entonces, ¿aquí qué pasa? Por un lado, yo ahí veo que, para mí, tanto Aquiles como Patroclus sentían algo por ella. O sea, ya no sé si era algo parental o si era más sexual o romántico, pero algo más debía existir cuando se tomaban tantísimas molestias por ella. O sea, también sabemos que Briseida, después de estar con Aquiles, se quedó embarazada de Aquiles. Ah, sí. Entonces, relaciones hubo entre los dos. Y algo de satisfacción se debía encontrar en ellas cuando se estaban planteando un matrimonio entre ambos, a pesar de no ser necesario en absoluto, teniendo en cuenta que la ciudad de la que ella era reina ya había sido a raza. Ella no tenía dote, no tenía nada. Entonces, estos matrimonios ocurrían. Claro que ocurrían entre una esclava y un este. Pero su mayoría era o porque la mujer era fértil, como para dar un hijo varón a la estilpe o algo así. Claro. O por algo más. No sé si aventurarme a decir algo romántico, pero algo más. Algo más de eso. De la nada no vas a salir. Claro, en el caso de Aquiles y de Briseida, lo del hijo varón ni se contempla. Porque Aquiles ya había tenido a Neoptólomo. Y además habla de él cuando habla de la muerte de Aquiles. Ese iba a ser como el primero de todos. Exacto. Era su primogénito. Porque lo que debía existir... O sea, es que por narices tiene que ser otra cosa. Porque para qué se iba a casar, aunque Patroclo lo hiciera, para qué se iba a casar con una esclava. Que ella no tenía dote, no tenía reino, no tenía nada. Yo sigo pensando que ahí lo que había era el poliamor a tope. A topísimo. Porque, a ver, yo como yo lo veo, es que Aquiles a Patroclo lo tiene, vamos, como si fuera un dios. Literalmente. Para él, Patroclo, es como si fuera la hostia. Sí, o sea, sí, tiene cosas. Le quiere muchísimo. Vamos, yo creo que Aquiles se ponía de rodillas. Y eso adquiere... Bueno, no, no, porque Aquiles no le ha de ponerse de rodillas. A ver, es como un vecino. O sea, que tampoco... A ver, no va a hincar rodillas. Bueno, sí, yo ya no me voy a hacer. Él quiere hincar a rodillas. Bueno, el caso es que él lo adoraba, que era la palabra que estaba buscando. Pero dentro de esa adoración, yo creo que había cierta libertad. Y libertad sana. Es que debía haber libertad. Porque tú ten en cuenta que ellos eran hombres libres. No podía tener a Patroclo de esclavos, aunque fuera su dama de compañía. Sí, bueno. O sea, seguía siendo un hombre libre. Claro. Entonces, ahí... Es que no se contemplaba el tener una sumisión. Se hubiera contemplado con lo de la pederastia, que os voy a explicar ahora después. Y luego, al llegar Briseida, yo es que creo que Briseida a ellos dos le ayudó en momentos difíciles. Y me estoy hablando ya sentimentalmente. ¿Sabes? Aunque no salga de los libros, a lo mejor yo me estoy tomando también mi justicia poética, yo me la tomo de verdad. Pero es que yo soy feliz, sí. Y yo, conectando ciertas cosas, a mí se me ocurre eso, de que ella fue un pilar fundamental para la relación que tenían ellos dos. Y poco a poco, los dos cayeron y se enamoraron de ella, porque es posible. Tenían ese enamoramiento, esa adoración entre ellos dos. Eso no se acabó nunca. Luego vino Briseida y como... ¿Qué se hizo? Sí, pero a mí me da la sensación de que en realidad no era que se enamoraran de ella. O sea, es que yo esta relación... La vi una relación de tres, pero una relación que va más allá del amor, como se conoce ahora mismo amor. Sí. Como tal, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, no podemos pensar en relaciones como las que hay ahora. No, no, no. Nada que ver. O sea, para ellos, yo lo veo como algo más en ese sentido. O sea, si... ¿Qué pasa si Briseida se casaba con Aquiles? ¿Podría haberse casado con Patroclo? En el libro hablaron de eso. O sea, ¿podría haberse casado con Patroclo en vez de con Aquiles? ¿Decidieron que fuera con Aquiles? Es más, creo que sí. Porque tuviera más... A lo mejor, no sé, por tener más relevancia dentro de la política, puede ser, no lo sé. O porque se había quedado embarazada, también puede ser, ¿sabes? Para que el niño tuviera privilegios. Sí, sí, claro. Podría pasar cualquiera de las dos cosas, pero al final eligieron eso también yo creo que un poco con la idea de seguir dentro de la vida, de cada uno. O sea, era una manera de que Briseida no se quedara afuera. Y que no se la pudieran quitar. Exacto, porque aún teniendo un hijo de Aquiles podrían haberlo repudiado. Como con otras esclavas. Eso pasaba. Claro, claro. Y más si luego nacía una niña. Ya, a ver. Más todavía, eso pasaba más de ella. Entonces, yo creo que ahí había como un consenso de ese entendimiento, de que habían encontrado, o sea, habían encontrado tres personas que se entendían a unos niveles que no son los niveles que se entienden ahora por relación. Iban más allá de algo carnal y de algo romántico como se entiende ahora. Sí, yo lo pienso y me da envidia. Pues sí, la verdad. A ver, quitando el tema de esclavos y demás. Sí. Porque Briseida no deja de ser una esclava dentro de toda esta relación. Briseida no deja de ser una esclava y tenía que hacer lo que ellos decían. Sí, bueno, dejándolos hacia la parte. Exacto, a lo mejor ella también podemos decir que a lo mejor ella tampoco quería ninguno de los dos, simplemente quería salvarse y una de las maneras de salvarse si ellos se habían encaprichado de ella por lo que sea, por buena conversación o por lo que sea, era eso. Pero si fuera así no se habría pegado tanto golpe de pecho cuando había Patroclo muerto. Pero a ver, una cosa no quita la otra. También existe el... ¿Cómo se llama el trastorno este de...? Ah, sí. Coño. Como el que tenía la bella, la de la bella y la bestia. Nada, es que ahora no me viene ahora. Sí, no me viene tampoco. Pero es cierto, el trastorno este en el que te enamoras o te sientes algo por tu captor. Sí, claro. Sí, sí. O sea, también podría pasar o simplemente supervivencia. Como lo ponen en las voces de las mujeres, por ejemplo, en el libro este. También era un momento muy jodido que psicológicamente yo creo que nosotros no entendemos cómo afectaban esas cabezas. Por eso me gusta el libro este de Silencio de las Mujeres precisamente de Pat Barker porque ahí muestra cómo era un campamento por dentro para las mujeres. Cuando estaban siendo esclavas. Entonces ahí te lo enseña bien y una de las posibilidades es que Briseida se le tomara como salía ahí que era como sobrevivir. Ya mi vida se reduce a sobrevivir. Me agarro de un clavo ardiendo. Claro, a lo mejor la forma que lo estamos viendo nosotros es una forma bonita y romántica de verlo. Exacto. Sí, puede ser. Lo más seguro es que fuera más crudo. Pero, igual no, si era romántico, pero nunca lo sabremos. De todas formas, en relación con esto o con lo anterior vamos a aprovechar para contestar la pregunta que nos hacía Isa por Instagram. ¿La relación que tenían era la típica de pederastia de la época o cómo va eso? Vale. ¿Tú sabes algo de lo de la pederastia de esa época que no era como una de vos? No, yo de verdad es que me he quedado un poco flipada. Estás que afirmando, ¿En plan cómo? ¿What? ¿Que era buena la pederastia? Eso. Pues sí, era buena. A ver, primero te explico un poco. Bueno, a ti ya, ya los que nos estén escuchando. Se entiende por pederastia en esta época la relación existente entre dos hombres, varones, uno de edad adulta y otro en edad adolescente y que no tuvieran un paretesco familiar próximo. ¿Vale? Entonces, es más, esto era tratado como una manera de las familias más pudientes para educar a su hijo, llegando a considerarse una cosa básica dentro de la cultura griega. ¿Vale? O sea, recordemos que la diferencia de edad no era algo ilógico para ellos, ya que solo podían considerarse pederastias cuando esta diferencia correspondía a la misma que había en los matrimonios. Los matrimonios en Grecia siempre eran entre un hombre y una mujer siendo el hombre mayor y la mujer adolescente. El hombre de unos 30 años y la mujer en edad adolescente, entre los 15 y 18, más o menos. Igualmente, lo que estoy diciendo, se consideraba adolescente a uno ya en la pubertad, entre los 15 y los 18 años, no a niños pequeños. Eso sí era delito. Con los niños pequeños, sí. O sea, que en la antigua Grecia existía ya el tema de penal con el tema de los menores menores. Yo creo que sí. O sea, tendría que investigarlo más porque no me he puesto, como estaba solo con el tema de Aguila y Patroclus, no me he centrado tanto en eso. Pero yo creo recordar que sí. Pero habría que mirarlo. A lo mejor, que a lo mejor no era algo legal, sino que estaba mal visto también puede ser, pero no lo sé. O que a lo mejor algún dios te decía... Exacto, no quiero pillarme los dedos, pero yo creo que la infancia sí se la tenía más en cuenta en ese sentido. De todas formas, habría que verlo. De todas formas, tener en cuenta que para estas personas era algo lógico sentirse atraídos por la lozanía de la juventud. Oh my God. O sea, es más, era más lógico para ellos que se sintiesen atraídos sexualmente por adolescentes varones que por mujeres. Sí, yo creo que siguiendo ese canon, ¿no? El canon de... Era más lógico que un varón hombre de 30 años se sintiera atraído por un adolescente varón también de 18 que por una mujer de 18. Porque de alguna manera buscaban siempre esa perfección y que hay más perfecto que tú mismo. Y aparte también como la enseñanza, ¿no? Se tenía muchísimo, se tenía como muy presente. Exacto. O sea, era un poco un te doy y tú me das. En ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que siempre estaba un poquito en controversia en esa época en cuanto a esto sí que era el cómo mostrar en público este tipo de afecto. El de la pederastia en este caso. Ya que tenían unas reglas muy estrictas como por ejemplo solo se tendría que dar entre ciudadanos libres. Entiéndase, por ciudadanos libres hombres, varones de familias socialmente afectadas. Nada de esclavos, nada de niños, nada de ancianos y mucho menos nada de mujeres. O sea... Las mujeres no éramos libres, no. No éramos ciudadanas libres. Sí, bueno, eso ya... Los ancianos tampoco. Los ancianos nada. Ni los esclavos ni los niños. Bastón al hoyo. Caso. Pero, o sea, entonces, ¿qué edad se consideraba en ese momento viejo? Porque la gente moría antes. Me parece que a partir de los 60. 60. 50-60. Llegaban, los griegos llegaban... Claro, incluso a los 80 y los 90. Yo he visto casos, leyendo sobre esto precisamente, leí sobre, no me acuerdo quién era, pero había uno así importante, un pensado griego importante que llegó a los 80 y pico o 90 y pico años. Sí que se llegaba. O sea, que a ver, muchos se morían antes por ciertas enfermedades, pero no todo el mundo. Eso no es una rica. Claro, me imagino, sobre todo con el tema a lo mejor de la sanidad, de la gente que era más rica, ¿no? Porque tenía más acceso a baños y... Claro, exacto, a los baños. A comida en condiciones y no a cosas podrías y tal, digo yo, vamos que no... Sí, bueno, en eso estaba un poquito más regulado en general. A los esclavos se les tenía que dar comida buena, no podías darle la soga. O sea, tenías que darle... Porque si no, no te podían trabajar bien. Claro. No tenía mucho sentido. Claro, no tenía mucho sentido. Igual que en Egipcio... En Egipcio. En Egipcio. Perdón, en Egipto pasaba igual. Tenían incluso... En el caso de los egipcios tenían incluso contratos laborales los esclavos en alguna época. Sí, eso fue hace poco cuando se vio. Sí, o sea, se sabían, los historiadores más o menos medio lo sabíamos, los que estudiamos historia, que tenía que pasar algo así seguro porque si no, no tenía sentido algunas cosas que estaban escritas. Claro, pero no era tanto como se ponía al final. Yo creo que este estuvo lavado un poco por los cristianos. Sí. El cristianismo dijo venga, aquí estamos. Se demonizó mucho. Bueno, el cristianismo y las películas. Las películas han hecho mucho. Hollywood. Exacto. Entonces, por ejemplo, una de las leyes era esa, que socialmente tenía que ser una familia que tuviera que aceptar y tenía que darse una relación entre los hombres libres. Además, también debía ser consentida por el padre del adolescente y dependiendo del lugar incluso se hacían rituales de rastro donde el adolescente también tenía que consentir. ¿Cómo? O sea, rituales de rastro. Sí, eso es como, a ver, como te digo yo. ¿Cómo puedo comparar esto con algo de ahora? A ver, de rastro. Es que se llamaban de rastro porque se recordaba un poco a lo que pasaba con Ade y con Perséfone y este tipo de cosas, pero en realidad no era tanto de rastro, era simplemente que hacían como una especie de fiesta, una reunión y tal y se hacían libaciones y cosas para los dioses. Entonces ahí como que el adolescente pasaba un tiempo con este hombre y decidía si estar con él o no. O sea, era un poco como la prueba gratis del Amazon Prime. Un poco burla la comparación. Vamos a decir que sí. Algo así. De todas formas, al pasar tanto esto como el matrimonio entre un hombre y una mujer a la misma edad, las dos cosas, tanto para el adolescente como para la chica, acaba de destacar que había algunas diferencias claras y discriminatorias porque si no esto no podía ser en Grecia. Para nosotras la discriminación, lógicamente, no para ellos. Para los chicos, en el caso de la pederastia, debían ser cortejados y eran libres de elegir a la pareja. Mientras que para las chicas no podían elegir y los matrimonios eran concertados con hombres siempre mayores a los 30, siendo ellas de entre 13 y 18 años. Siempre. Que bueno, volviendo al tema que nos ocupa que nos hemos desviado un poquito, podría considerarse pederastia en el caso de Aquila y Patroclo, pues no. Primero porque en la relación de pederastia el mayor es el que lleva las riendas, lo que más o menos y salvando mucho las distancias conocemos ahora como el activo, entre comillas, mientras que el menor quedaba relegado al aprendiz y en el caso de estos dos no hay por dónde cogerlo. Ni de lejos, o sea, ni Aquila era el aprendiz ni era el pasivo. Es más, Néstor deja claro en el canto ese en el que habla de lo de Quirón a Patroclo que fue, o sea, no Néstor, sino el que le habló de lo de Quirón, el que estaba herido, estilo, que fue él el que aprendió de Aquiles cosas que el centauros le había enseñado al revés. de medicina. Exacto, no al revés, que sería en el caso de la pederastia sería al revés, Patroclo tenía que haber enseñado a él. Así que no, no podemos considerarla como pederastia. Después de todo esto, ya, vamos a relajar un poco la esa, vamos con la pregunta que nos hace Dani desde Granada porque he respondido ya varias de las cosas que nos comenta, ni duda tiene que ver con el origen de la relación entre Aquiles y Patroclo. ¿Cómo fue que se conocieron? Y más aún, ¿qué hizo que se enamoraran con tal fervor que uno daría la vida por el otro y éste saldría completamente airado a vengarle? Y además, esta pregunta como el dios Jano tiene un anverso y es, ¿cómo podemos afirmar con rotundidad que entre Aquiles y Patroclo había una relación que se correspondería con nuestro concepto moderno de amantes o parejas? Por supuesto, no niego, no niego que entre ellos hubiera cariño, amor y, por supuesto, roce, sino que, si eso constituiría una relación en el sentido que los modernos la vemos, o no es más bien un elemento que los griegos asociaban a una amistad entre dos hombres libres. ¿Qué diferenciaría o asemejaría a Patroclo con las otras dos amantes que se percibían a Aquiles en la Ilíada? ¿La reina de la Amazona y la sacerdotisa troyana? Bueno, muchas gracias y espléndido podcast. De aquí hemos hablado ya antes de varias cosas de las que nos preguntan, de casi todo hemos hablado ya, pero aquí hay un detalle. Y es que, como he dicho, yo no creo que ellos se plantearan siquiera por ser una pareja como la concepción que tenemos ahora de pareja, porque no, que ya lo he dicho antes. Ahora, a ver, en los tiempos de ahora conoces a alguien, estás en pareja con esa persona y si eso lo pones como algo un poco más serio, hay gente que llega al matrimonio y tal, pero los griegos no tenían esa visión. O sea, los griegos no veían el amor como se ve ahora que te pones con alguien, vas de picaflón un poco pero te encuentras a alguien, estás en pareja estable con esa persona hasta que decides casarte o no casarte pero ya quedarte como en una estabilidad o no y seguir con... O sea, para ellos el noviazgo no existía. Existía en todo caso el cortejo y no era para nada como ahora. O sea, nada que ver. Para empezar, eso entre hombre y mujer casi no se contempla a menos que fueran... O sea, no, a menos no. Si eran de alta cuna no se contemplaba como en este caso que eran de alta cuna. No entremos en el caso de los esclavos y la gente de sociedad más baja porque como no tenían nada que ver con ellos no vamos a hablar del tema. Pero ahí, como acabo de explicar, directamente eran bodas concertadas. No existía ni ese de pareja ni ese de cortejo ni mucho menos porque ahí la mujer ni pinchaba ni cortaba. O sea, nada. Cuando único había un cortejo era en el caso de la pederastia. Pederasta que como hemos visto aquí no se daba. Entonces, aunque se diera, aunque si pudiéramos decir que Aquila y Patroclo eran de la relación era de pederastia, no era considerado como algo romántico ni mucho menos sino como un intercambio de bienes. La mayoría ofrecían su sabiduría y los mayores la sabiduría y los menores el placer. Entonces, la relación de estos dos iba mucho más allá pero dudo que se viera como una pareja porque no existía ese concepto. Es que no era ni una opción. Y además, las diferencias principales con las mujeres con las que ambos estuvieron que es lo que también comentaba Dani lo de la amazona y tal era fácil para ellos. O sea, porque una relación entre dos varones era consentida y algo que aportaba mucho más que simple placer. Aportaba bastante más. En el caso de una relación entre un hombre y una mujer era por simple placer y o para procrear. No se las veía más allá de eso si no eran heteras. Que eran las prostitutas estas las que le pedían un poco más. Entonces, en el caso de las mujeres que estuvieron con ellos como por ejemplo la de la amazona a pesar de que Briseida por ejemplo fuese una reina y estuviera instruida en alguna cosa más y se pudiera considerar una etera no era más que una esclava al final del todo. Entonces, obviamente, los sentimientos sí podemos compararlos con los de ahora porque los humanos siempre hemos sentido de la misma manera. Lo que ha ido cambiando han sido la etiqueta y la manera de concebir y experimentar estos sentimientos. Entonces, claro que podría haber amor romántico entre ellos dos al igual que entre ellos y Briseida o solo con Patruglo o también por parte de Aquiles a Briseida que es lo más evidente al parecer que hubiera algo más por parte de Aquiles que es más que por Briseida. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se considere una relación de ambos como pareja romántica cuando el concepto ni se contemplaba. Y además, si trasladásemos esa relación al tiempo actual yo creo que hubieran sido una relación abierta como tú decías. Un poliamor. O sea, si se traslada ahora hubiera sido algo así como un poliamor. No creo que hubiera sido ni siquiera una relación de homosexual. Yo creo que por eso la autora de la canción de Aquiles la ha tirado por ahí. Lo ha querido hacer ver como eso porque yo creo que era la forma más fácil que podía entender a alguien más joven la relación que podían tener. Aunque no hubiera nada sexual pero sí se notaba por tema sentimental. Es así. Porque se nota. Por las interacciones que tenían, lo que hablaban, cómo se miraban y todo ese tipo cómo lo describía todo. Claro, pero aquí ya estamos entrando en un libro que no deja de ser la visión de la autora sobre... pero ya también es lo que nos decía, lo que nos preguntaba Dani del tema de moderno, de cómo verlo ahora como si fuera ahora. Sí, yo creo que se podría decir que ellos realmente sí se podrían decir como pareja pero poliamorosa y ya está. Pero eran pareja. Claro, si lo trasladamos a la entidad de ahora. Sí, es que así eran pareja poliamorosa y abierta sin atadura ninguna por ningún sitio. Por eso lo del poliamor. Es que sí, pero trasladándolo, o sea, no podemos considerarlo. No, no podemos decir esto es así. No se puede afirmar que aquí la hipatroclo eran poliamorosos porque no, es que en ese momento no existía esa etiqueta entonces no puedes ponerle una etiqueta a una relación en la que no estaba contemplado para eso tampoco. Pero si podemos entre comillas postraducirlo. Si lo traducimos a las etiquetas que tenemos ahora pues sí correspondería a eso perfectamente. Y bueno, nos vamos con la última pero no menos importante pregunta que es la de JM desde Málaga. Meditando un poco sobre la huella del cine y los mitos griegos, aquella película de Troya donde salía Praspi, Orlando Bloom y varios actores muy famosos que intentaban reencarnar la Ilíada. ¿Qué pensáis? ¿Refleja correctamente lo que es el mito? ¿Se dejó muchísimas cosas cogidas con alfileres? ¿Hicieron los actores un buen papel de los personajes? ¿Estuvieron los personajes bien reencarnados en los guiones? No sé, ha hablado un poco del tema de cómo se ha llevado el mito al cine. A ver, aquí tenemos de la canción de Aquila ya hemos hablado suficiente del libro. Sí, yo creo que ya había que poner un spoiler de la canción de Aquila. Troya, ¿eh? Peliculón, en verdad. Peliculón, pero hay ciertas partes en las que yo siempre me duermo. Me gusta decir los películos, no sé por qué es bonita, pero cuando yo digo que una película es bonita yo digo bonita visualmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque me gusta. Los actores también me gustan. Vamos a ser serios, bueno, no vamos a ser serios que están muy buenos todos y yo estoy de acuerdo entre los Landobloom, Eric Bana que hace de Héctor y... Eric Bana es que... Ese hombre y... ¿cómo no? El Prota, el Rapi, ese Aquiles, justo lo que preguntaba J.M., yo de verdad te digo que yo creo que Brad Pitt lo hizo muy bien. Yo lo sé. O sea, yo qué sé, yo es como que al verlo, luego, pero claro, yo solo tengo la esa del libro lo que me cuento. Ya deberías tener la visión completa porque ya te he contado todo lo que tenías que hacer. Sí, bueno, pero aún así, yo es que yo qué sé, yo lo veo y digo... El Aquiles que hace Brad Pitt, el Aquiles que la gente, los que son los de fuera, conocían. Yo lo veo así. Sí y no, en parte sí y en parte no. De todas formas, yo es que en el caso de Troya yo la tengo como aparte de todo. O sea, para mí Troya es una película. Sí. Me vengo a referir. Hollywood, lo que estábamos hablando antes. Exacto, pero me refiero, yo a Troya me encanta y tengo la película incluso en DVD porque me flipa, pero como película aparte del mito. Sí. O sea, no las pongo en el mismo sitio porque entonces me hierve la sangre. No te las pongas para aprender, póntelas para disfrutar. Exacto, son películas que no te las tienes que poner para aprender, sino para disfrutar del trayecto. O sea, a mí, por ejemplo, sí me gusta como... Me encanta como ponen la griseidad y Aquiles son más monos que todas las cosas. Oye, la actriz, ¿cómo era la actriz? No me acuerdo del nombre de la actriz. Me encanta esa actriz. Era la misma actriz de Insidio, ¿no? Era la madre de Dalton. Sí, sí. De Insidio. Sí, sí, es la misma, pero no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre. Pero que esta muchacha, o sea, no ella, la actriz, sino la relación de Aquiles y Briseida, en realidad sí que me gusta cómo lo han hecho, cómo ponen a Briseida, pero no tienen nada que ver. O sea, la ponen como... ¿Cómo se dice esto? Como prima de Héctor y de Paris y me parece que creo que había un parentesco por ahí, pero no sé si llegaban a esas primos, luego la pone como si ellas mezclan a Briseida con Criseida y por eso tú las confundes. O sea, hacen cosas que la pifian enormemente. Criseida. Se tenía que haber llamado. Hacen cosas que pifian enormemente y lo primero y principal es haber puesto a Patroclus como el más pequeño y ponerle una relación de primos como la que conocemos ahora por una relación de primos. Por favor. Y en esa época cuanto más primos, más marrimos. O sea... tremendísimo. Es que... Oye, pero de verdad yo no sé quién fue el actor que eligieron para Patroclus. O sea, me acuerdo de vista, pero no sé quién es. Ni sé si ha hecho otra cosa después, la verdad. Pero es que no puedo... Cuando lo veo no pienso en Patroclus, tío. Es que yo no tengo por dónde cogerlo. Se me resbala. Se me cae. Garret Headlum. Uy, qué guapo. Uy, este me suena. Pues sí es guapo. Pero, pero... Es que no... A ver, este ha hecho... ¿Qué ha hecho, cariño mío? Troll Legacy cuatro hermanos. ¡Coño! Si este es el hermano gótico de cuatro hermanos. ¿Qué ha visto cuatro hermanos? Oye, fantasía. Yo estaba enamorada de él. Cuatro hermanos, mira, no está aquí. Era un... Ah, de esto me suena a mí. De era un... Aquí vemos las dos España. Era una no me gusta, me gustó en su momento. La que le gustaban las películas de tíos que hablaban con dragones y la que le gustaban las películas de hermano drogata de la carta. Las demás que ha hecho no me... no me suena. Oye, la de... Ah, Reservation Dogs. Bueno, pero... Tron. Tron te lo has visto también. Sí, pero en la antigua, ¿eh? Ah, no, no. La de dos mil. Entonces... La que conozco yo. Sí, sí, la nueva. Ah, pues... Yo sé que no me gustó otro. No, sí, a mí tampoco, pero... Ah, y que tiene... Es cantante de country. Sí, sí. Que es del music. En reggaeton. ¡Ay, ay! Música sucia. Música sucia. Música sucia. Ah, música de la película del music. ¡Qué una película! A ver, si no... Si guapos eran todos. O sea, si guapos eran todos. Pero hablando de Troya, el personaje suyo en Troya, no habría por dónde cogerlo. Yo creo que por eso solo tenía una frase. Sí, o sea, qué triste. Con lo importante que fue patroclo en Troya. O sea, en Troya, en todo, en la Ilíada y tal, porque en la película de Troya no se cuenta. O sea, en la película de Troya lo que han hecho ha sido un batiburrillo de todas las obras, post y pre-Homérica. Que yo creo que por eso también cuando yo me veo Troya me pierdo muchas veces. Claro, Troya es un poco un compendio de los cantos troyanos hasta juntos antes de la Odisea. O sea, de la Odisea, de la Iriupersi, creo que es lo que iba después, que es hasta después de lo del caballo, de Troya. Claro, claro. Entonces, no es... Troya no cuenta solo la Ilíada, cuenta todo. Mal, pero lo cuenta todo. Mal. Entonces, bueno, yo tengo un poco de sentimiento encontrado con la película. Pero, para aclarar lo que decíamos, es una película que está bien, pero para que te la veas para disfrutar. Exacto. No para aprender, para aprender te pone un podcast de mi hermana y aprender. No, o sea, una que sí está muy bien, una adaptación que sí está muy bien hecha, más o menos. De Troya. Sí, es una que se llama Elena de Troya, que tiene más años que el sol. Porque yo recuerdo que me la pusieron en bachiller, pero esa estaba muy bien. Esta, esta, la del tío este, ¿cómo se llama? 2003. Eso, Elena de Troya de 2003. Bueno, y hasta aquí la intervención de hoy y la primera temporada del podcast Pequeñas Lechucillas hemos llegado al final de la parada. Natalia, ¿cómo lo has pasado? ¿Puedo repetir? ¿Ha sido buena la experiencia? Pues mira, la verdad es que sí. Me llena de orgullo y satisfacción. Llevar aquí hora y media hablando de... A ver, lo que sí es verdad que me duele un poco el culo, ¿no? Pero, por lo demás, porque a ver, no tengo yo ahora mismo presupuesto para poder tener un estudio en condiciones con sillas buenas para los entrevistados. Así que... Arroba YouTube págale ya a mi hermana que me duele el culo, por favor, me ha sentado en una silla de la cocina y me duele el alma. Encima que le invito gratis. ¿Vosotros creéis que todo el alma? Gratis. Bueno, espero que os hayáis divertido y recordad que podéis seguir dejándonos comentarios por las diferentes redes sociales sobre si queréis que haya una segunda temporada, si os gustaría escuchar algo en concreto o si le vendría bien un cambio de aire al podcast, cualquier cosa, vosotros no nos dejáis por redes sociales. No descarto que haya sorpresas próximamente. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno, pasad un buen fin de semana, los que veáis Eurovisión, a ver cómo quedamos en Eurovisión y tener unos buenos exámenes finales para los que los tengáis ahora y recordad, como dijo Hipatia de Alejandría, comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las que hay más allá. ¡Sé buena! Te esperamos todos los viernes en tu plataforma de podcast favorita. También puedes encontrarnos en redes sociales a través de los enlaces de la descripción. ¡Gracias!